Bien, la primera herramienta que debe haber sido de las primeras que ustedes vieron en su experiencia universitaria fue el osciloscopio. Hoy en día los osciloscopios tienen ciertas características que hasta hace unos años eran sumamente novedosas, como es que al digitalizar las señales las permiten guardar, en este caso esta es una versión un poquito vieja que permite guardar en un disquet la señal que se está adquiriendo, hoy en día es en un pendrive fácilmente o directamente se guarda un archivo en algún drive en la red, pero sí al tener un display de cristal líquido, un display OLED, perdón, un display OLED, permite tener múltiples colores para las distintas señales y aparte moverlas con una facilidad que en la época de los osciloscopios de tubo, aparte de ser mucho más voluminoso y consumir mucha más energía, aquellos que permitieran retener imágenes eran pocos y carísimos, porque la retención de imágenes se hacía por un proceso sumamente complejo y caro, eran tubos especialísimos y que costaban un disparate. El osciloscopio es entonces una herramienta fácil de conseguir, los precios para un pequeño laboratorio los precios no son inaccesibles y hay buena calidad de osciloscopios con anchos de banda de 50 MHz, a precios muy razonables, muy accesibles y que permiten manejar típicamente cuatro señales y aparte de tener una entrada de disparo adicional, es decir que el osciloscopio es una herramienta útil para nuestro desarrollo técnico y nuestro desarrollo profesional en el trabajo de la puesta en funcionamiento y depuración de dispositivos y de sistemas. El osciloscopio es interesante porque vienen típicamente con cuatro señales, cuando uno toma una imagen queda registrado el factor de escala vertical, la base de tiempo, es decir que cuando uno guarda una imagen está guardando toda la historia, como cuando uno saca una foto con el teléfono y queda registrado el lugar en donde lo sacó, la hora, la fecha y todo ese tipo de datos. Ahí aparecen los analizadores lógicos. El analizador lógico, como ustedes ven, es un pedazo de mastodonte bastante importante. Quiero mostrar otra cosa antes de pasar al analizador lógico. Bien. ¿Me están viendo a mí en este momento y a la biblioteca? Así es. Sí, sí, sí. Correcto. Bueno, les quiero mostrar una alternativa bastante interesante para las aplicaciones de un pequeño laboratorio o de un entusiasta que le gustan los sistemas digitales, que son algunas herramientas que se pueden conseguir a muy, muy bajo precio. En primer lugar, les voy a mostrar mi osciloscopio de un bit. Es decir, este es lo que se llama punta de prueba lógica. Esta punta de prueba lógica tiene sus buenos años. La punta de prueba lógica es básicamente, fíjense, parece un alfiler. Tiene dos pines de conexión, dos patitas de conexión, que lo vamos a ver enseguida cuando hablamos de analizadores lógicos. Fíjense que son tipo gancho para conectar sobre un pin que tengamos. Por ejemplo, estos dos que yo os estoy mostrando ahora son para conectar a la alimentación del sistema. Estos dos nos permiten conectar y alimentarse del sistema. Estamos nosotros ensayando. Es decir, que uno tiene que localizar nada más que VCC y tierra, conectarlo, si ya de esa manera está alimentado. Y luego, con la punta de prueba lógica, vamos muestreando sobre nuestra placa para ver que tenemos cero, uno o pulso. Para lo cual tienen, cada uno de estas puntas de prueba, tienen dos LEDs. Una alternativa es que un LED sea de uno lógico, el otro LED sea para el cero lógico, y que haya, el hecho de que haya una señal que esté cambiando, que esté oscilando de cero a uno y viceversa, va a verse con que los dos LEDs están prendidos a menor intensidad. Es decir, que está una fracción de tiempo encendido el LED de cero, otra fracción el LED de uno, y así sucesivamente. La otra alternativa es que, y eso depende del fabricante, es que un LED esté encendido cuando tenemos un uno, apagado cuando está un cero, y cuando tenemos pulso, aparece prendido un segundo LED. Entonces, esta es una punta de prueba lógica. Es un dispositivo que se consigue bastante fácil, y que no es demasiado caro de estar costando alrededor de entre 15 y 20 dólares, y hay algunas versiones chinas que son bastante satisfactorias y de precio muy, muy accesibles. Entonces, esto sería lo que llamaríamos el osciloscopio de un bit. De muy bajo costo, lo puede llevar uno perfectamente en la mochila, sin ningún requerimiento especial. Estos ya son dos dispositivos un poco más sofisticados. Este es una, se llama Current Tracer, trazador de corriente, que tiene también lo mismo para conectarse, para alimentarse del sistema que nosotros estamos estudiando. Lo conectamos para medir. Y aquí, fíjense que la punta es distinta. La punta es distinta porque tiene una pastilla por efecto Hall. ¿Se acuerdan? Las pastillas de efecto Hall lo que hacen es convertir campos magnéticos en corriente eléctrica. Por lo tanto, si nosotros pasamos este trazador de corriente sobre una pista de nuestro circuito, y hay circulación de corriente, por efecto Hall, esa corriente va a generar un campo magnético. Ese campo magnético va a generar una corriente en la punta de prueba y se va a encender el LED de acuerdo, en forma proporcional a la intensidad de corriente que tengamos nosotros en la placa. Entonces, esto es muy piola para, por ejemplo, detectar cortos. Cuando existe algún tipo de corto que nosotros no vemos, poder ir siguiendo sobre la pista del circuito impreso hasta encontrar el punto en el cual se produjo el corto. Entonces, con esto lo que hacemos es indirectamente medir corriente. Este es un poquito más caro. Y después tenemos también este otro dispositivo similar que es un generador de pulsos. De vuelta, la conexión sigue siendo del mismo tipo de ganchito para instalar sobre la alimentación de nuestra placa. Y este lo que hace es actuar como generador de estímulos. Produce este pulsos como para excitar, por ejemplo, una entrada digital y ver qué es lo que sucede después viendo el resultado con la punta de prueba lógica. Entonces, tenemos tres. La punta de prueba lógica que decimos que es un osciloscopio de un bit. Tenemos el trazador de corriente que nos permite medir indirectamente corriente sin tener que colocar un amperímetro sobre nuestra placa. Y tenemos un excitador o pulsador o pulser, generador de pulsos, que se utiliza para producir estímulos sobre el circuito que está bajo prueba. Bien. Volvamos al tema de analizador lógico. El analizador lógico es una variante del osciloscopio, pero que es exclusivamente digital. Es decir, el osciloscopio nos permite representar magnitudes analógicas. ¿Por qué? Porque tiene un muestreador y un conversor de muy alta velocidad que permite seguir señales analógicas de alta frecuencia inclusive. El analizador lógico lo que hace es, lo que llegue a sus entradas, convertirlo inmediatamente a unos y ceros. Muestrea y convierte a unos y ceros. No le interesan valores intermedios. Tiene ventajas y desventajas. La primera ventaja es que es muy fácil, mucho más fácil procesar variables digitales que variables analógicas, porque las variables analógicas las tenemos que ir siguiendo y manejando con los errores que tienen todas las magnitudes analógicas que podamos llegar nosotros a representar. La ventaja entonces que tiene el analizador lógico es que enseguida, inmediatamente lo convertimos en una magnitud digital, para lo cual significa que tenemos que recibir señales que estén próximas al 0 y al 1, de acuerdo a la familia lógica que estemos utilizando. Y luego, una vez que la tenemos en formato digital, hacemos lo que se nos ocurra. Y vamos a ver enseguida qué significa lo que se nos ocurra. Si tenemos ceros y unos, van a representar bits de una palabra digital. Y por lo tanto, si son bits de una palabra digital, los voy a poder presentar de la forma que quiera. Por ejemplo, como estamos viendo nosotros en este momento en la pantalla, lo podemos presentar como si se trataran de un osciloscopio con una enorme cantidad de canales. Vamos a ver que en realidad, yo voy a adquirir, muy probablemente, muchos más canales de los que muestre. Porque también, si presento 32 señales sobre una pantalla de este tipo, me va a quedar muy empastada porque cada señal va a tener unas dimensiones muy pequeñas y no me va a servir. Por ese motivo, voy a seleccionar cuáles son las señales que a mí me interesan. Yo voy a adquirir todas y voy a decir, me interesan la patita 4, 6, 8 y 11 de este puerto y esas son las que voy a presentar en la pantalla. La pantalla es una pantalla de dimensiones importantes y el instrumento analizador lógico es un instrumento también de dimensiones importantes. Para que ustedes tengan una idea, el analizador lógico que tenemos en la universidad necesita ser levantado por dos personas porque debe pesar unos 20 kilos o un poco más o por una persona que se esfuerce para levantarlo y ubicarlo. El analizador lógico que tenemos en la universidad tiene, por ejemplo, dos procesadores. No es un analizador lógico nuevo, pero tiene dos procesadores Pentium con uno de ellos dedicado exclusivamente al muestreo y el otro dedicado a la presentación, al manejo del display. Por lo tanto, van a tener que comunicarse entre sí. Pero un procesador se encarga exclusivamente de la adquisición de esta manera poniendo de manifiesto que es la adquisición es un proceso complejo y de alta velocidad. ¿Cómo es que funciona el estado lógico? Bueno, aquí tenemos la entrada y luego tenemos un conjunto de comparadores y de sistemas que me permiten, con estos buffers, guardarlo en memoria RAM. Entonces, yo lo que hago primero es convertir con ese circuito la señal de entrada en ceros y unos, luego a través de estos buffers que actúan como, son buffers de tipo semiconductor que me aíslan el mundo exterior de una memoria RAM. Entonces, las entradas que yo tengo las guardo como bits en una memoria RAM. Luego tendremos el contenido de esa memoria RAM que es particular porque tiene, se llama dual port RAM porque tiene acceso por un lado y salida por el otro. Un microcontrolador se va a encargar de ir leyendo esta memoria RAM y enviarla, por ejemplo, a una PC, en el caso que quiera utilizar la PC como display, o bien enviarla a otro procesador para que se encargue de la representación. Tenemos aquí también una palabra de disparo. ¿Qué significa una palabra de disparo? Aquí tenemos, por ejemplo, en esta presentación que es didáctica nada más, 16 canales de entrada. Esos 16 canales de entrada los utilizamos como elemento de disparo. Es decir, cuando la palabra de entrada, 16 bits, llega a un valor que yo previamente había fijado, había preseteado, entonces se produce el disparo, se genera una señal en un circuito de control que se encarga de, a partir de ese momento, comenzar a adquirir datos en la RAM generando las direcciones de la RAM en la cual se empiezan a guardar los datos. Y tenemos un clock que se encarga de manejar el circuito de control. Este es el esquema básico de un analizador lógico. Aquí el núcleo es esta memoria RAM en la cual tiene que ser una memoria RAM de alta velocidad para muestrear señales de alta velocidad. Y acá tendremos un circuito de disparo que tendrá que ser programado para la forma en la cual yo quiero que lea los valores de la entrada. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es conectar las puntas de prueba sobre el circuito. Vamos a ver enseguida cómo. Luego, programar las condiciones de disparo. Luego, adquirir los datos y posteriormente analizarlos. Una vez que los tengo adquiridos, es decir, que los tengo en la RAM del sistema, los analizo y le pongo florcitas y moñitos si fuera necesario para que me figure de la forma que a mí me interese. Y vamos a ver que puedo llegar a trabajar con algunos accesorios que me permiten analizar código de procesadores directamente. Código de generar, mirar en Assembler o inclusive en algunos casos en lenguaje C lo que está pasando en un micro. ¿Qué es lo que buscamos con esto? Buscar, primero, errores que puedan llegar a existir en un sistema digital. Típicamente lo que lo voy a utilizar es cuando se me va a los caños la ejecución del programa. Es decir, se pierde la ejecución del programa. Y a su vez también ver cómo pueden interactuar señales de entrada y señales de salida. Y también ver si existe alguna condición en la cual estemos violando el funcionamiento normal y natural de las bases del procesador. Vamos a ver que tenemos cabezales cabezales que son los que me permiten conectar el analizador lógico con el dispositivo bajo prueba. Algo equivalente a lo que haría la punta de prueba lógica la punta de prueba perdón del osciloscopio. La punta de prueba que yo conecto sobre mi circuito aquí está configurada de una manera distinta sobre todo porque tienen que trabajar a muy alta velocidad y por lo tanto no admiten las pérdidas que puedo llegar a tener en un cable coaxil. Recuerden que voy a tener una memoria y esa memoria es la que va a almacenar lo que yo adquiera. Y también recuerden que eso es fundamental porque una vez que lo tengo adquirido que lo tengo en la memoria como unos y ceros después lo puedo presentar y hacer lo que se me ocurra con esa información. Voy a poder trabajar a una determinada velocidad que es la más alta velocidad que me permita el clock interno y eventualmente también voy a poder trabajar con un clock externo. Es decir que el circuito es muy versátil y vamos a analizar las condiciones para trabajar con clock interno o con clock externo. Aquí tenemos entonces la memoria de adquisición y luego tenemos aquí tenemos las puntas de prueba de entrada el muestreador que se encarga de convertir esas puntas de prueba que acá son múltiples serán 16, 32, 64 de acuerdo con lo que yo esté dispuesto a invertir entre paréntesis para que ustedes tengan una idea las puntas de prueba para el organizador lógico de la universidad costaron tanto como el organizador lógico. Es decir que son muy caras justamente por todas las condiciones y características que vamos a ver en unos minutos. Tenemos entonces la conversión de magnitudes que nos llegan al sistema a formato digital y luego la memoria que se encarga de adquirir esos datos y luego pasaremos a analizar y presentar esa información. Esto lo podemos hacer offline es decir si queremos después de haberlo adquirido en la práctica es útil ver lo que se está adquiriendo como para tomar decisiones. Tenemos la lógica de disparo y el control de la memoria. La memoria de adquisición es un anillo en el cual yo lo puedo llegar a manejar en dos puntos que son importantes que es la cantidad de entradas que yo adquiera y lo que se llama la profundidad de la adquisición. Supónganse ustedes que yo tengo una memoria voy a poner un ejemplo cualquiera de un megabyte un megabyte significa un mega por ocho bits entonces si yo trabajo con ocho entradas cada entrada va a ir a un bit de la memoria y por lo tanto podré llegar a almacenar un millón de muestras es decir un millón de valores que he ido tomando sobre los ocho las ocho entradas que estoy analizando ahora bien si yo tengo 16 entradas voy a poder disponer de 512 k muestras porque al tener 16 entradas voy a necesitar 16 bits es decir 2 bytes para almacenar cada adquisición por lo tanto el megabyte de memoria de adquisición se me va a convertir en el lugar donde almacenar 512 kilomuestras si tengo 32 entradas cada entrada va a necesitar cada adquisición va a necesitar 4 bytes por lo tanto voy a tener 256 kilo adquisiciones es decir que voy a guardar 256 mil muestras de 32 bits ese es un compromiso que nosotros tenemos entre la cantidad de datos a adquirir con la profundidad con la cantidad de datos que yo quiera adquirir vimos que había un circuito de disparo ese circuito de disparo es el que nos va a permitir a nosotros decir a partir de ahora adquirir o también de acuerdo como yo lo programe largarlo a adquirir y en el momento en el cual se llegó a la condición de disparo dejar de adquirir aquí tenemos un caso que sería preadquisición adquirir estar adquiriendo continuamente hasta el momento en el cual alcancé la palabra de disparo ahí dejó de adquirir con lo cual por ejemplo podría en el caso que habíamos planteado antes ver el último millón de muestras adquirido o bien la otra opción es post adquisición después de que se encontró la palabra de disparo es decir que las entradas llegaron a igualar la palabra que yo había programado en un registro del sistema cuando se igualan se arranca la adquisición eso se llama post adquisición es decir que desde el momento en el cual las entradas igualan a la palabra de disparo tomo el millón de muestras y la tercera opción que es la más frecuente es un sistema mixto en el cual a mí me interesa ver lo que sucedió antes de llegar a esa condición de disparo que por ejemplo es una condición de error llegar a la condición de disparo tomar la mitad de las muestras antes y la mitad de las muestras después entonces tener una memoria de un megabyte en la cual tomo 512 kilomuestras antes de la condición de adquisición y 512 kilomuestras luego de la condición de disparo las puntas de prueba fíjense lo que son las puntas de prueba en este caso son unos cables planos muy especiales de muy baja capacidad de muy bajos parámetros parásitos fíjense también que en este caso se han colocado zócalos en la plaqueta que estoy ensayando que es un pedazo de plaqueta importante se han colocado zócalos preparándolos para después depurarla o ponerlo en funcionamiento o detectar fallas cuando el equipo esté operativo y puedan llegar a aparecer algún tipo de falla aquí aquí vemos entonces que las puntas de prueba son efectivamente cosas importantes la rigidez y las características del cable plano y los conectores que vamos a ver son muy especiales aquí requieren que el hardware de desarrollo sea diseñado para conectar las puntas de prueba esto se puede utilizar para equipos tanto en la etapa de desarrollo como en la etapa de producción en la cual se produce una falla y tengo que detectar cuál es la falla para poder reparar la placa no no puede ir cualquier punta de prueba porque las cargas capacitivas me van a modificar las señales de entrada minimizan la carga eléctrica del sistema bajo prueba y me presentan las señales al sistema de adquisición con muy alta calidad es decir con ceros y unos bien definidos la otra opción es tener que es la opción que nosotros optamos en nuestro analizador lógico cuando se le compraron utilizar un cabezal que tenga de vuelta los anzuelitos que me permiten como en este caso conectar sobre distintas patas de un circuito integrado para adquirir las señales que sean necesarios para detectar cómo está fallando este es el caso de Tektronix que es uno de los de los pioneros en analizadores lógicos y observen ustedes que el conector es un flor de conector que tiene ajustes de ambos lados que tiene doble cable plano y que utiliza un vínculo de conexión seguro con trabas es decir que está todo pensado y por lo tanto es bastante costoso nuestro analizador lógico es Tektronix lo podemos utilizar de dos formas el analizador lógico con un oscilador interno que tiene e ir muestreando las señales o bien al revés utilizando un oscilador que nos provee el circuito que esté bajo prueba de esta manera lo que hacemos es de acuerdo con los requerimientos de nuestro proyecto de nuestro problema utilizarlo como analizador temporal timing analyzer o como state analyzer analizador de estado el timing analyzer me permite verificar tiempos mientras que el state analyzer me permite verificar estados lógicos entonces la memoria de almacenamiento es limitada y por lo tanto voy a tener que ser cuidadoso en la cantidad de canales que yo quiero muestrear que yo quiero adquirir porque me voy a quedar si no rápidamente sin memoria el ejemplo que yo dije de un mega es excesivo porque es una memoria de muy alta velocidad es una memoria estática de muy alta velocidad consume mucha energía disipa mucha potencia y por lo tanto no puedo utilizar memorias de demasiado demasiada cantidad de bits porque va a disipar mucho entonces tengo un compromiso entre el tamaño de la memoria y la cantidad de canales a utilizar en el caso por ejemplo de trabajar como analizador de estados voy a tener que las muestras las voy a tomar utilizando el clock interno del analizador lógico como para generar los momentos de adquisición entonces tomaré la señal en este momento en este momento y así sucesivamente y se supone que entre adquisición y adquisición la salida del analizador lógico se mantiene constante si adquirí en el punto uno adquirí un uno lógico se va a mantener hasta el punto dos y si en el punto dos verifique que tengo un uno lógico se va a mantener hasta el punto tres momento en el cual detecto que vale cero y ahí voy a cambiar el valor adquirido esta que aparece aquí graficada es la señal la señal que estoy muestreando y los valores son tomados de acuerdo con un oscilador interno que no tiene vinculación con el oscilador externo que pueda llegar a tener el sistema la resolución va a estar dada por la velocidad del oscilador interno en relación a la señal que estoy muestrando tenemos entonces los datos que me aparecen aquí el conjunto de datos y voy a decir a través del flanco ascendente del clock el momento en el cual estoy adquiriendo datos y acá me aparece un problema serio desde el punto de vista de la implementación del analizador de estado que es que en el momento justo en el momento justo en el cual estaba produciéndose este segundo flanco ascendente las señales del más de datos estaban cambiando por lo tanto el resultado que yo voy a estar tomando es impredecible será parte de la primera muestra que valía AA y parte de la segunda muestra que vale 01 porque justo lo muestré en el momento que estaba cambiando me voy a perder también los glitches glitches son pulsitos que son una porquería que me aparecen en forma espuria en mi señal esto es un glitch que tiene una duración de normalmente nanosegundos o pico segundos de acuerdo con el caso entonces si yo muestreo en este punto y muestreo en este punto el glitch no lo veo porque en este punto la señal valía cero y en este punto la señal vuelve a valer cero por lo tanto no lo alcanzo a ver este es un caso típico de la presentación de un analizador lógico en el cual lo que acá estoy viendo yo por ejemplo y me aparece resaltado es lo que se llama jitter la fluctuación que tengo entre el momento en el cual tendría que producirse este flanco descendente y el momento en el cual realmente se produjo entonces siguiendo la ley de formación de la señal que tengo aquí me aparece resaltado porque así lo programé para el funcionamiento el punto el momento en el cual y las condiciones yo puedo ver en todo el conjunto de señales que quiera mostrar aquí abajo puedo ver la condición que produjo esa variación no deseada ahora lo que puedo llegar a hacer entonces es hacer una detección de flancos entonces los puntos de muestreo van a ser sincronizados con los flancos y de esa manera puedo llegar a detectar señales de de interés en particular que si las muestreo en forma asincrónica lo voy a perder como este glitch que habíamos mencionado anteriormente con una condición de disparo yo lo que hago es habilitar una ventana de adquisición si yo programé la palabra 0 1 1 1 como palabra de disparo cuando llegue este valor 0 1 1 1 te va a producir la condición de disparo y en ese momento bueno de acuerdo al tipo de adquisición que yo haya elegido te va a adquirir a empezar a adquirir dejar de adquirir o la condición intermedia que habíamos visto visto de disparo mixto entonces dijimos que tenemos un compromiso entre la cantidad de canales y la profundidad de la adquisición y que está dado porque de acuerdo con la memoria que yo tengo tengo una cantidad fija de bits esa cantidad fija de bits me dice que si yo tengo demasiadas entradas a analizar me va a consumir muchos bits cada adquisición y me va a permitir una baja cantidad de adquisiciones de acuerdo entonces a esto tendré que fijar las condiciones para la para adquirir la cantidad de señales adquiridas en el pre-trigger lo que estamos haciendo es adquirir la estar adquiriendo y en el momento en el cual se alcanza la palabra de disparo es decir el trigger el disparo se detiene la adquisición dijimos que es una memoria circular por lo tanto los datos más viejos son reescritos por los nuevos datos la post trigger es el trigger inicia la adquisición a partir del momento que se encontró la palabra de disparo se comienza la adquisición hasta llenar la memoria la adquisición mixta es fijar un punto de disparo y tomar datos antes de esa condición de disparo y luego de esa posición de disparo es decir ver por qué razón se llegó a la condición de disparo y ver luego que sucede que se alcanzó esa condición de disparo que la condición de disparo debe ser seguramente una situación anómala fíjense que no nos confundamos con la idea de disparo con la idea del trigger porque no significa que esté afectando en algo la ejecución del programa que está corriendo mi microcontrolador yo acá lo estoy mirando como si fuera desde un dron estoy mirándolo desde arriba estoy tomando datos pero sin influenciar sin hacer nada sobre el circuito que está bajo ensayo una vez que tengo los bits adquiridos por ejemplo en el caso de un contador yo tendré aquí el conjunto de muestras tendré el valor de la cuenta el equivalente en hexadecimal claro esto fue lo que yo adquirí 1 y 0 esto fue lo que yo adquirí y una vez que lo tengo adquirido lo puedo presentar como se me antoje en este caso lo presento como hexadecimal y acá estoy viendo que cada adquisición ocurrió cada 114 nanosegundos por ejemplo lo puedo presentar también si tengo el módulo adecuado como desensamblando es decir tomando los datos adquiridos como códigos de operación de un microprocesador y por lo tanto si tengo el módulo que no es barato veo en la pantalla el código generado y también por supuesto puedo muestrear no solamente la instrucción generada sino el manejo que se produce sobre las líneas de control del procesador y la memoria leída o escrita y también hay una versión mucho más cara que me lo permite ver los datos adquiridos como código de alto el lenguaje de alto nivel en este caso sería en lenguaje C que se puede